Es una compañía israelí, como bien lo dijiste al principio, con 120 años de historia. Estamos celebrando nuestro 120 aniversario justo este año. Nuestra casa matriz está en Israel y operamos básicamente en la gran mayoría de los países del mundo. Somos una de las principales compañías productoras de genéricos en el mundo, de alta calidad. Y pues la gran mayoría de los productos avalados por, obviamente, entidades de regulatorias europeas, americanas, de mucha fuerza. Y por supuesto acá en países como México, pues avalados por autoridades regulatorias como COFEPRIS. Básicamente cubrimos un portafolio muy amplio de productos que manufacturamos directamente. Y tenemos más de 65 plantas alrededor del mundo. Tenemos adicionalmente, ¿cómo se llama? Más de 43 mil empleados en la organización. Que nos hace, básicamente, una compañía de mucha fuerza en este segmento. También adicionalmente, acá en México tenemos 16 años de historia. Tenemos una planta en Guadalajara. Tenemos una operación comercial acá en Ciudad de México. Y adicionalmente, tenemos también una planta de productos activos en Lerma, a la parte de Toluca. En total, tenemos en México alrededor de 600 empleados que se unen a la fuerza laboral de Teva. Y que, pues, todos nos enfocamos, básicamente, en nuestros tres prioridades estratégicos. Crecer y poder suplir productos de alta calidad al mercado. Segundo, tenemos un enfoque claro en llenar las necesidades de los pacientes. En este caso, los pacientes mexicanos. Y, en tercer lugar, pues, operar bajo un nivel de integridad, tanto de nuestros colaboradores como con el mercado en el que estamos. Entonces, muy interesante el objetivo que tenemos hoy. Y, nuevamente, en el lanzamiento de la marca hablaremos mucho de esa parte que nos caracteriza. El foco en el paciente y la integridad en nuestras operaciones. En este evento del 10 de noviembre, que tiene, por objetivo, dar a conocer, precisamente, esa nueva imagen de la marca Teva en México. Y que es la imagen ya global de la compañía. Tenemos también, ahí, pues, conferencistas de muy alto nivel que hablarán de las necesidades de los pacientes. Hablarán también de ecosistemas digitales. La industria como tal a cargo de estrategas empresariales externos. Y también un poco sobre farmacología, ¿verdad? Bioequivalencia, la importancia de la calidad en los productos que tenemos. Entonces, con este panel de conferencistas y de conferencias que tendremos, pues, podremos, básicamente, poder explicar un poco dónde calza Teva en toda esta mezcla de interlocutores para llevar, al final de cuentas, un producto farmacéutico de altísima calidad a los pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.